La Cámara que nuclea los laboratorios extranjeros dentro del país comunicó que iban a congelar sus precios dentro de los próximos 30 días. El tema es que el comunicado tampoco obliga a todos los laboratorios que forman parte de la Cámara a que congelen sus precios, sino que cada laboratorio tiene decisión propia si se adhiera la medida o no. Hay que resaltar también que gran parte, la mayoría de los medicamentos que se venden en el país son de origen nacional, entonces estarían fuera de esta medida. Entonces, por ahí el impacto no va a ser tan grande. Además de esto, la mayoría de los medicamentos que se comercializan en Argentina terminan pasando por PAMI. Entonces, el PAMI tiene un convenio especial aparte que rige sus aumentos cada primero de mes teniendo en cuenta el índice al precio consumidor, o sea, la inflación que hubo el mes pasado. Entonces, tampoco se verían afectados dentro de esta medida. La idea es que el sector por lo menos tiene voluntad de intentar en lo que es la bajada de la inflación e intentan hacerlo. También lo que es la Cámara de Laboratorios Nacionales informó que, bueno, que ellos además que no se iban a adherir a esta medida, ellos en los últimos tres meses han tenido un aumento que ha ido un 9,1% por debajo de la inflación. Esto quiere decir que, más allá de que han habido aumentos, es inferior y estaría contribuyendo a la desaceleración de la inflación. De a poco se va viendo una reducción de los precios, que más allá de que hay que acomodar ciertas cosas y va a seguir algunos aumentos, unos meses más, teniendo en cuenta que también la inflación va a ir continuando, que la idea sería que de a poco vaya disminuyendo. Se van viendo los números y, bueno, es alentador porque cada cambio que ayuda a cuidar un poco más el bolsillo siempre es importante. Gracias por ver el video.